a 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 ¡Oigan, ya que rico! ¡Llevo a los pobres! ¡Ay! ¡Guato! ¡Oigan, por favor! ¡Como me paro, por favor mis amigos! ¡Esos, crianças! ¡No tengo mucho tiempo! ¡Tipano, siptano! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pubicista, a las plantillas! ¡Llevo a mi que te这个 ya! ¡Mira! ¡Ya se te encuevinos! se llamaba hoy ganaron las palabras para allá ¿qué es hijo yo? don tonto luco de Roselia nous le llamaba mamá que cañaron hombres fui en la mente en la vida jajajaja a y jajajajaja vambolo papá jajajaja jajajaja vambolo papá jajajaja ay yo te paga jajajaja ay yo te paga jajaja jajaja bartolo papá ay yo te pongo la cuerdera ¿no? jajajaja no me pongo eso jajajajajaja pero el 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 ¡Quítenlo, tirada! ¡Hay un sabor amigo! ¡Un girante que el destino, un vero que la floja! ¡Mírala, mira, mira, mira! ¡Alejalo! 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 ¡Se va! ¡Se va, se fue señores! ¡El segundo brazo! ¡Sí! ¡Se va! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va! ¡Alejalo! ¡Se va, se va! ¡Sí! ¡Se va! ¡Se va, se va! miren lo que es muerto a 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 Y ya lo que se va a hacer, corta, 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 Marta. Uno, dos, tres, cuatro, bienvenida en la pelota. ¡Ay, ay, 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 ay! Fije, fije, fije los bandidos. ¡Acompáñense, mi pluma! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Imaga, prim nada, prim nada! ¡Esto se aplaude, señoras y señores! ¡Esto se aplaude! ¡Ay, se ha estado echando el aplauso! ¡Señor, quie! y tenemos que estar haciendo la pantalla. ¡Fuera gente! ¡Puera! ¡Sigue a los caparales! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Abracado Boricico ahorita! ¡Ale, Corián! ¡Ahí tiene la mano! 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 ¡Que vienen las formacheras! ¡Hey viene! ¡Ya está colgado! ¡Hagá por el lado! ¡Está peleando! ¡Ahí está el cajazo! ¡Viendo el estupado! ¡Si vienen! ¡Si vienen! ¡Si vienen los pastillosos! ¡Echenle la mano! ¡Ya caen a verlos! ¡No! 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 ¡Señor! ¡Váyanme a esos brazos, como se veía desde este chapacón! ¡Cáiganme! 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 ¡Aquí está la primera! ¡Aquí está la primera! ¡Aquí está la simbolita! ¡Listos! ¡Cuatro! ¡Hálo con la primera papá! ¡Tres! ¡Doc! ¡Cortan la pregunta! ¡Cortan! ¡Cortan! ¡Doc! ¡Cortan! ¡Doc! ¡Doc! 3, 4, 10, ahora, se va, 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 se va no 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 ¡Suscríbete al canal!